Acá andamos los pajaritos en el hambre con mucha información. Hola, Joe. ¿Cómo estás, Héctor? Saludándolos nuevamente y en un momentito más nos vamos a enlazar justamente al Zócalo de la Ciudad de México porque recordemos que el día de hoy se va a realizar el homenaje para José, José. Váyanse bien abrigados. Y con impermeable y con botas porque yo creo que va a llover, ¿eh? Así es. Pero bueno, Ana Cerradilla, vamos a arrancar con ella porque asistió a la premiere de su nueva película. El título me causa un poco de conflicto. ¿El paquete? El paquete. Ay, es que, ¿por qué le habrá confusión? Es que tú eres un mal pensado. Vamos a ver qué nos dice. Ana Cerradilla, quien al parecer llegó sola a la alfombra roja de la película El paquete, fue cuestionada sobre el tórrito romance que vive con Raúl Martínez Hostos, expareja de Marta Cristiana. No, no vengo solita. Muchas gracias. Me gusta hablar de eso, Ana. Es algo bonito. Porque forma parte de mi vida privada y, pues, lo privado, privado se queda. Y también porque él no pertenece a este mundo y, pues, trato de, si a él no le gusta, pues, trato de respetarlo, ¿no? La actriz se puso muy nerviosa al preguntarle si era verdad que su novio ya le dio anillo de compromiso. ¡Ay! ¿No, sí o no? Muy observada. Anillo de compromiso. ¡Adiós! Ahí está. No, bye. ¡Adiós! Ana Cerradilla sigue el ascenso con su carrera en el séptimo arte y tal parece que no busca el famoso sueño hollywoodense. Esta es mi segunda película, coproducción con Estados Unidos y en inglés. Y si es como consecuencia de mi trabajo se da, es bienvenido. Pero no es que yo esté tocando las puertas para conseguir eso. No, no es mi sueño. En su nueva cinta llamada El Paquete da vida a un agente especial y tuvo que practicar arduamente el combate cuerpo a cuerpo y manejo de armas, un entrenamiento que le ayuda a sentirse mucho más segura en su vida diaria. No he tenido que usarlo gracias al cielo, pero me siento muchísimo más segura porque como mujeres que, pues ante un hombre evidentemente la fuerza física de un hombre es muchísimo mayor, cuando tienes el conocimiento de ciertas llaves es grandioso porque sabes que te puedes defender. Hay varias, hay varias, sobre todo como desarmar a alguien. Todos los días sale el sol, flyo machuca. Ahí está, se llama la película que es una coproducción con Estados Unidos. ¿Cómo se llama? El Paquete de Package. Es que nunca has recibido a uno. No, jamás. Pero la verdad es que se ve una gran producción. Sí. Ana Cerradilla también es muy talentosa y siempre ha sido firme. Mi vida privada ahí se queda. Pero ni dijo si sí o si no el anillo que trajera de compromiso, nada más dijo adiós. Bueno, tú ya dijiste que es de compromiso. No, ahí le preguntaron este compromiso y ella, adiós, adiós. Por eso no dijo. Pero pues que diga sí, ¿no? Pero estaba en el anillo donde normalmente van los anillos de compromiso. Puede ser, entonces, si sí o si no, por favor, ya dignos a Ana Cerradilla. Nada más sácanos esa duda y ya. Pero aquí lo apoyamos con este proyecto que está haciendo porque aquí apoyamos el cine mexicano. Por supuesto que sí. Sale el sol, lunes a viernes 9 a.m. Participa en Imagen Televisión.